La Universidad Estatal de Sonora da un paso adelante al presentar una carrera altamente especializada en energía, en ingeniería de semiconductores. Al celebrar su 40 aniversario, la Universidad Estatal de Sonora se ha consolidado como la tercera mejor opción académica profesional de la entidad, con más de 15 mil estudiantes distribuidos en cinco municipios de la entidad para su mayor desarrollo y crecimiento ante las nuevas exigencias de profesionales. La institución se encuentra enfocada en desarrollar una carrera especializada en ingeniería de semiconductores, que vaya alineada con los requerimientos del Plan Sonora de Energías Sostenibles impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, señaló el rector Armando Moreno Soto. Sí, sobre todo estamos haciendo un diplomado, ¿no? Ya se realizó uno, seguramente ahora al iniciarse el año se va a hacer otro. Los diplomados normalmente lo que te dan es una visión general del problema, de las alternativas, es el preparatorio, digamos, para estudios más profundos. La ventaja del diplomado, por el número de horas, es que puede venir mucha gente de varias partes. El rector destacó el compromiso de la UES en cumplir con los planes académicos necesarios para formar a los profesionales que el Estado y el país demandan. Recordó que esta universidad originalmente fue creada como CESÚES por el exgobernador Samuel Ocaña García, quien cuenta con un reconocimiento especial en la institución por su visión e impulso hacia la educación en el Estado, así como por otras acciones que elevaron a la entidad a niveles importantes. Se festeja el día 3 de octubre, todo en octubre, ¿no? Y desde aquí un reconocimiento al doctor Samuel Ocaña, porque el CESÚES se formó a iniciativa de la sociedad civil, pero él supo retomar ese enorme gobernador que tuvimos, que fue un creador de instituciones. Durante todo el mes de octubre la institución celebrará su 40 aniversario con una variedad de actividades académicas, deportivas, culturales y musicales, con imágenes de Carlos Arguelles. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.